Y a Parque Roca, estamos ya pronto a dar inicio al resto de las pruebas en esta fantástica jornada para Argentina. Ya estamos en la presentación de la siguiente carrera. Ceballos, Argentina. Gran expectativa para todos de tener aquí nuevamente una gran actuación. Por carril 6, Julia Sebastián. De las naduras argentinas. Ahí está Julia Sebastián. Por carril 3, Bruna Leme Monteiro. Brasil. Ingresando la nadadora Monteiro. Por carril 5, Bianca Rodríguez Villanueva. México. Y por carril 4, Gabriele Da Silva Asís. Brasil. Muy bien. En las jornadas eliminatorias, entonces, las nadadoras argentinas se ubicaron en las posiciones 5 para Macarena Ceballos. Y un poquito más atrás, Julia, regulando. Ahora van a competir prácticamente en carriles contiguos. En carril 5 y 6. Julia Sebastián, vamos a decir, para todos ustedes, amigos, que es la actual poseedora del récord sudamericano absoluto. Y es la única nadadora de Sudamérica clasificada en forma directa a los Juegos Olímpicos en esta prueba. Grandes con todas las expectativas. Vamos a ver el inicio, Joel, y vamos a meternos en la carrera. Ya estamos en competencia. Decíamos, Joel, que entonces una prueba en la cual firme candidata Julia Sebastián, ojalá pueda ratificar este extraordinario año que ha tenido durante el año 2019 y 2020, con las medallas panamericanas y a su vez con la gran actuación que tuvo el año pasado en el marco de la Liga Mundial. Pero bueno, las carreras hay que correrlas y hay que ganarlas, ¿no? Solicito la inmediata presencia del... Sí, ayer estuve hablando con ella, luego de los 100 pechos. Me dijo que está bastante bien, está saliendo de una pequeña molestia que tenía, una lesión, pero que está muy bien pensando y enfocada para Tokio, una de las tres clasificadas argentinas para los Juegos Olímpicos. Claro, tenemos argentinos y tres nadadores clasificados, que son... Son Santiago Grassi en los 100 metros Mariposa, que está radicado o tramitando la residencia en Estados Unidos luego de culminar sus estudios. Después también Sebastián Julia en los 200 pechos y Delfina Pignatello, que ya hace bastante, ha realizado las marcas para... 400, 800 y 1500. Bueno, cruce ya de los 100 metros, top para Julia Sebastián, top para Macarena Ceballos. Argentina está, por el momento, haciendo el 1-2-1-2. Vamos a ver qué ocurre en estos segundos 100 metros. Julia empieza progresivamente a marcar una diferencia y un cuerpo de distancia prácticamente sobre el resto de las nadadoras. Ahí ustedes las pueden ver, la van a observar más cerca de la pantalla, más cerca de ustedes a Julia Sebastián. Y por allá, por afuera, se ve a la otra argentina, Macarena Ceballos, con una gorra más de color azul. Las dos ahora pugnando Julia Sebastián, ahora estirando a penita las diferencias. Macarena peleando la medalla de plata. Está muy parejo el tema para la nadadora cordobesa radicada aquí en Buenos Aires, Maca Ceballos. Los dos vienen muy, muy parejos y atención porque la nadadora del carril número 4, Da Silva, está tratando de acercarse a la línea Julia Sebastián. No pudo consolidar la ventaja, se están emparejando las situaciones. Sostiene Julia, vamos, vamos a Argentina, son los últimos metros. Vamos a Argentina. Duro final, duro final. Duro final porque desde atrás, sorpresivamente, se le acercaron a la Argentina. Pero va a quedarse con el oro Julia Sebastián finalmente. Segundo oro para Argentina. Y ahí está, top para ella, 2'27'59". Y Maca Ceballos que se nos quedó en el cuarto lugar, venía peleando, pero el último parcial de la Brasil era, mirá, 38'29". Y el parcial de la mexicana, 37'66". Sí, muy buena marca de Julia Sebastián con 2'27". Buena marca y también de las otras nadadoras. A ver si tenemos a Pilar ahí en piso. ¿Cómo estábamos, Pilar, recibiendo allí la llegada de las competidoras? ¿Cómo viste la carrera en este tramo? A mí lo que me favorece, a diferencia de ustedes, es que viéndola de frente la prueba, se la veía siempre a Julia adelante, liderando. A mí la sensación de que Julia siempre tuvo control en la prueba. Ok, de acá se observaba, quizás en el tramo de los 100 a los 150, un estiramiento de una ventaja, que bueno, definitivamente, si analizamos el cierre final, fue muy parejo de las 3, ¿no? 37 y fracción. Podio también para Ceballos Macarena. Claro, atención que Macarena Ceballos, que queda en el cuarto lugar, Pilar, en realidad... En realidad es podio. Queda tercera porque la mexicana Rodríguez no la desplaza, así que medalla para las dos. Ojalá pueda recibir a las dos. Si podemos tener a las dos, estaría bárbaro. Si podés recibirla también a Macarena. Ahí está Julia, adelante. Ya está Julia, ¿eh? Ya está Julia con otro. Felicitaciones, Julia. Bueno, yo les decía a los chicos, tengo el privilegio de estar acá cerquita. Te vi liderando siempre la prueba. Si bien en el tercer 50 buscaste una diferencia, ¿fue intencional esa diferencia para poder estar un poquito más tranquila en el final? No, la verdad que es siempre una estrategia en los terceros 50 buscar otro ritmo porque sé que en el cuarto va a doler. Así que tratar de levantar ese ritmo para no quedarme estancada. Esto es camino a Tokio. Estamos las dos en la misma sintonía, ¿verdad? Sí. Ayer me quedé con un gusto amargo. La verdad creo que estaba un poco más entrenada que un 8. Pero bueno, sucedieron varias cosas que hoy me dejó con ganas de un poquito más. Me deja satisfecha el tiempo. Creo que también estoy para menos, pero tampoco vengo tan descargada de este torneo. Exactamente. ¿Cómo es? ¿Cómo es estar en Brasil? ¿Cómo es venir a la Argentina? ¿Cómo se siente eso? Y tuve, creo que ayer te comenté, tuve el privilegio de tal vez no agarrar una pandemia con tantas restricciones. Brasil se lo tomó un poco más relajado. Si bien ahora se están viendo las consecuencias, yo siempre fui muy consciente, me cuidé desde el minuto uno. Pero pude seguir entrenando más que tal vez los chicos de Argentina. Bien. ¿Y ahora qué más tenemos? ¿Qué hay por delante en este sudamericano? Ahora tenemos el relevo con las chicas. Y bueno, me quedan los 50 y tal vez el relevo mixto. Así que vamos a ver. Y a seguir alentando también. Perfecto. Me encanta esa parte. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Bárbaro Pilar, mirá las reflexiones, ¿no? Ahí están ingresando detrás tuyo. Nosotros los vemos al fondo, los nadadores, para ser premiados. Ahí lo vemos caminando con... ¡Gracias!